Minuto 43.40, ¿qué le dice esto? ¿Cómo te acordaste vos de eso? Leyendo un poco, yo no me acuerdo, no estaba. Le estabas leyendo alguna revista o alguna cosa, sí. La verdad, fuimos los primeros en bajar las 100 millas adentro de Silveston, que ayer se corrió en Silveston, ¿no? Así que te podés imaginar que esa fue una de las carreras importantes en mi vida, pasada por Ferrari. Y bueno, fue una de las grandes carreras que tuvimos la suerte de ganar con Ferrari. Bueno, ese tiempo fue el tiempo de clasificación. ¿Más o menos en kilómetros a qué promedio andaban? Bueno, ahí fuimos los primeros en bajar las 100 millas. 100 millas son 160 kilómetros. Era un circuito que no es el circuito de hoy, hoy está todo modificado el circuito. Casualmente yo vengo de Inglaterra ahora, porque el circuito de ahora se anda arriba de 200 de media. Pepe, ¿y cómo fue la carrera? ¿Fue fácil? ¿La ganó de punta a punta? ¿Complicada? Mirá, casualmente la estoy recordando, esa carrera que Fangio me dice, mira Pepe, va a ser difícil que si no te pasa nada vos, que yo pueda ganar con la Alfetta. Yo tenía una ventaja sobre ello porque había, primero que había hecho el mejor tiempo de la clasificación y después que ellos paraban dos veces para rebatecerse por el asunto del combustible. La Alfetta consumía mucho más gasolina que el auto nuestro, cuatro litros y medio aspirado. Y entonces siempre teníamos una gran ventaja. Si los coches andaban iguales y nosotros teníamos, porque en esa época, vos sabés que para cambiar las dos ruedas de atrás y echar la Nasta andando rápido, 40 segundos se tardaba. No es como ahora que lo cambian en 10 segundos, te echan Nasta y te cambian las cuatro ruedas. Y siempre teníamos una gran ventaja. Así que yo estaba tranquilo porque, tranquilo, tranquilo decir una palabra, tranquilo, no estás nunca en una carrera como esa. Y bueno, con Juan anduvimos casi 60 vueltas, rueda a rueda. La carrera era 100 vueltas. Y yo estaba esperando que él parara a rebastecerse hasta que paró. Y una vez que paró, entonces yo seguí haciéndolo al mismo tiempo que estábamos haciendo. Y cuando él empezó a echar, cargó combustible y qué sé yo, ya le llevaba más de 40 segundos, 50 segundos. Así que ya después él no podía remontar la carrera. Así que eso fue una de las carreras importantes del motor aspirado, podemos decir. Porque no te olvides que en esa época estaba el motor con compresor y el motor aspirado. Y esa fue la primera carrera de Fórmula 1 para Ferrari con el motor aspirado. Porque había una lucha interna entre los de Milano y los de Modena. En Modena, el ingeniero Colombo tiraba que tenía el motor aspirado, le tenía que ganar al 1500 con compresor. Bueno, y esa fue una de las carreras que se inició. Después ya vino un cambio de reclamentación. Que después ya salió la Fórmula 52-53 con los motores 2 litros. Y después ya vino la del 54, 2 litros y medio. Que Juan corría con Mercedes y yo corría con Ferrari. Pepe, por eso mismo que fueron dos hechos históricos. No solo el primer triunfo de Ferrari en la Fórmula 1, sino también una gran derrota de los Alfetta. Efectivamente, sí. Fue una época que venía de imbatible. Yo había ganado acá en la Costanera, pero ya era otro tipo de carrera. Habíamos ganado con la Ferrari con compresor. Con la Ferrari 2 litros con compresor, contra los Mercedes a compresor también. Pero el circuito acá en la Costanera, era un circuito que se adaptaba más al auto mío que a los de los alemanes. Que corría Fangio, Klin y Lance. Que vos no lo habrás visto la carrera esa, pero te habrán contado o lo habrás leído. Pepe, ¿y qué le dijo Ferrari cuando terminó la carrera? Más allá de que felicitaciones, ¿algo importante que no se sepa? Bueno, mirá, vos sabés que para el primero que batiera las Alfetta había un reloj de oro. Y ese reloj me lo regaló Ferrari. Así que te podés imaginar que siempre lo tenían de un recuerdo grande de Ferrari. ¿Por qué dejas de correr vos en la fórmula? Ya había perdido dos campeonatos del mundo, en 51 y 54. Después corrí en 55, después los ingleses me quisieron hacer un contrato y no quise. Yo era muy amigo de Tony Vandenberg, que salió con los Vanguard, que después ganaron el campeonato. Y bueno, Tony Vandenberg, yo ya había dejado de correr hace un año. Y entonces un día me manda un telegrama y me dice, Freudland, dice, yo quiero que vos me corras un Vanguard. Bueno, yo digo, este me va a querer enganchar para quedarme. Bueno, yo ya no tenía Julito, Julito era chiquitito. Y bueno, empezó Amalia, empezó a decir, no, que vas a correr, que tal nene, que esto, que lo otro. Bueno, yo, no, le digo, voy a correr esta carrera sola. Tuve suerte, tuve suerte, te voy a explicar por qué. Porque capaz si gano esa carrera con el Vanguard, que había hecho el mejor tiempo también ahí, en esa carrera. Habíamos largado los cuatro en la primera fila, con Ascari, Fangio, yo y no me acuerdo si era Steve Limón. Entonces, este, voy allá a Inglaterra, anduve lo más bien, perfecto. El tipo estaba loco, contento. Yo digo, bueno, después de la carrera vamos a conversar. Me quería enganchar a todas fuerzas. Porque yo era muy amigo de Torio Vara. Porque yo la primera carrera con el Vanguard, con la Ferrari, había ganado en Google, ¿te das cuenta? En el año 50. Y bueno, yo tenía muy buena llegada con Torio. Bueno, ¿sabés qué? Hacemos la largada, era cuatro y tres largábamos en Inglaterra. Hago 200 metros y se me hace de atrás. Haber hecho semejante viaje y haber hecho 100 metros, te podés imaginar, me lo quería comer al auto. ¿Te das cuenta? Entonces dije, bueno, no quiero saber más nada. Y me vino y yo corrí más.